hola qué tal amigos buenos días qué tal estáis un saludo a todos bien qué vamos a hacer vamos a utilizar esta plaga dentro de un teto estáis viendo la esp32 cam la que tiene la cámara incorporada y vamos a ver cómo conectar a una red wifi, la voy a encender y os cuento en el código lo he puesto lo que he hecho es que cuando se conecta la red wifi en 12.000 lo veis eso significa que está conectado vale la boda de canciones no importa cositas la forma de conectarse es muy fácil le pasamos dos parámetros lo veis en el código que es la red wifi la queremos conectarnos y la contraseña que tiene ese red wifi para que con eso él en el negocio el protocolo se conecta al router le da los datos y una vez que el router le dé wifi le dé conexión de internet perdón está el wifi ella enciende el piloto esto enciende el piloto lo he puesto yo en el código pero no es práctico porque gastaría mucha energía el piloto mi resolución un pilotillo de este un diodo chiquitito de estos puertos pequeños que lo podéis poner que a lo mejor puede que se lance un destello cada cinco segundos cada diez segundos una cosa de ese estilo para que no gaste mucha mucha pil porque este tipo de cosas se lo montar en en su cajita pues está en mitad de la casa para que haga fotos para que os mande al poder tener una foto que hagáis cuando estáis fuera y cosas de ese estilo entonces si llevo una batería de 9 voltios una pilita o gastaría vale entonces para que no gaste pero que sepamos que se ha conectado a la red wifi podemos utilizar eso el piloto un este no porque este es el de flash y entonces no nos conviene le ponemos uno fuera de la cajita pero en el código esto lo tenéis todo explicado bueno pues poquito más ya más adelante iremos viendo con esta placa cosas de eso las fotos y mandarnos al instagram al whatsapp al messenger al email etcétera etcétera bueno cositas nada más amigos cuidar a muchísimos ahora por aquí y por allá saldrá el último vídeo que subimos al canal por si quiere echarle un vistazo si os da problema la conexión o da problema el código algo ya sabéis comentarios al vídeo o me deis un mensaje me quedéis daros un abrazo